La sala de formación del pabellón ferial acogía en la mañana del martes el taller de impulso en salud que evaluará el cuarto plan de acción en salud de nuestro municipio. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y el concejal de salud, Rafael Rodríguez, dieron la bienvenida y agradecieron a todo el equipo de trabajo y el grupo motor de los planes. Bueno, la verdad que es una enorme satisfacción la implicación de la ciudadanía de Aracena, de sus colectivos, de sus entidades, en una materia tan sensible como en la salud. En este caso concreto estamos hablando de la promoción de la salud. Hay que diferenciar entre lo que es todo lo relativo a la asistencia y a la atención sanitaria, que es algo en lo que las entidades locales no tenemos competencia, y demandamos la mejora de la misma entidad competente, que es la Junta de Andalucía, y en ese sentido se sigue haciendo una labor importante de presión, la mejora de las infraestructuras sanitarias y también de los recursos sanitarios de nuestra ciudad y nuestra comarca. Pero, por otra parte, hay también una materia que es la promoción de la salud, que es la información de la población y el dotarla de instrumentos que nos permitan desarrollar unos hábitos de vida más saludables. Y en esa materia los ayuntamientos como administración más cercana, pues realmente podemos tener un papel muy activo y muy determinante. Con esa filosofía, pues Aracena, allá por el año 2008-2009, fue un municipio piloto en Andalucía, junto con otros siete, uno por provincia, en poner en marcha lo que se denominó la Red Local de Acción en Salud. Es decir, una dinámica de trabajo en la que el ayuntamiento, junto con entidades, asociaciones y colectivos, ponían en marcha un programa destinado a favorecer los hábitos de vida saludable de nuestra ciudadanía. Han pasado 15 años prácticamente y ha sido una dinámica de trabajo que hemos mantenido, no fue algo puntual en ese momento. Gracias a ello, pues se han venido desarrollando cuatro planes locales de acción en salud, en los cuales se han venido desarrollando un gran número de actividades, muchísimas actividades que han permitido también confluir a todas las entidades en el desarrollo de iniciativas, que de una manera u otra han beneficiado al conjunto de nuestra población. Además, quiso hacer un análisis del momento en el que nos encontramos después de la pandemia para seguir mejorando en el futuro y quinto plan de salud que se elaborará en el 2024. En ese sentido, el taller de hoy, pues la finalidad que tiene es el volvernos a ver todos estos colectivos, todas estas entidades, analizar el desarrollo de este cuarto plan de salud que se ha prorrogado debido al COVID hasta final de este año 2023, ver sus fortalezas, ver sus debilidades, ver aquellas cuestiones en las que tenemos que incidir y aquellas en las que hay que mejorar y, sobre todo, pues sentar las bases de lo que va a ser el quinto plan local de salud. Ese quinto plan local de salud que empezaría en 2024 y que se desarrollaría a lo largo de los próximos años y que queremos que sea un avance en esas dinámicas de promoción de la salud en la que da respuesta también a una sociedad cambiante como la que vivimos y que, lógicamente, las necesidades de ahora no son las de hace 15 años. Por tanto, este tiene que ser un trabajo muy participativo, muy colaborativo y, por eso, se organiza esta jornada para que un buen número de personas representantes de ámbitos muy diversos, pues cada uno aporte sus ideas, sus opiniones, su gradito de arena, en definitiva, para poner en marcha, pues este nuevo plan ilusionante que siga incidiendo en mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestra ciudadanía. Aracena y sus aldeas cuentan con infraestructuras, herramientas y políticas de promoción de la salud para hacer que sus ciudadanos fomenten hábitos de vida saludable y bienestar, mejorando así su calidad de vida. Bueno, yo creo que es indudable que hoy tenemos una percepción mucho más clara de que en nuestra mano está el desarrollar, el llevar en nuestro día a día unos hábitos de vida más saludables, de cuidarnos más y de que, si nos cuidamos más, pues vamos a tener una mejor salud y vamos a evitar determinadas molestias, determinadas afecciones. En esa línea, pues yo destacaría, por ejemplo, la práctica deportiva, que sin duda alguna, pues yo creo que ha habido una evolución muy importante de una actividad que antes estaba quizás muy centrada en los niños, en los jóvenes y hoy, afortunadamente, todos los segmentos de edad de nuestra población practican deporte y tenemos, bueno, pues actividades como las que se desarrollan en la piscina cubierta, la gimnasia de mantenimiento, también otro tipo de prácticas deportivas, los circuitos biosaludables que tenemos tanto en Aracena como en las aldeas, creo que en gran medida, gracias a esa labor de promoción de la salud y en este caso también de las actividades deportivas, se ha conseguido que más, un porcentaje mayor de nuestra población realice una actividad física, un ejercicio físico que tiene unos efectos muy positivos. También labores que se han realizado desde el centro de atención a las drogodependencias, por ejemplo, en las adicciones al tabaquismo o al alcohol, prácticamente el cambiar también la visión que tenemos en el sentido de entender la promoción de la salud como algo transversal y que de alguna manera u otra, pues en todo lo que hacemos hay una dimensión que tiene que ver con la salud, por ejemplo, en el urbanismo, pues hacer y crear espacios más habitables, donde se eliminen barreras arquitectónicas, donde tengamos espacios de juego, donde tengamos más espacios verdes. Entonces, ya digo, en lo que es la cultura, pues también no hablamos solo de la salud física, también la salud emocional, la salud psíquica, en definitiva, pues yo creo que nos damos cuenta que toda actividad que se desarrolla en nuestra ciudad, de alguna u otra forma, tiene una dimensión que afecta a la salud de las personas. Y en esa línea, pues yo creo que tenemos que seguir trabajando y dando también respuestas a los retos de la sociedad actual, por ejemplo, una sociedad más sedentaria por la influencia de los medios tecnológicos, donde tenemos que realizar una actividad física más intensa, también lo que son las relaciones entre personas, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con la educación. En definitiva, creo que retos hay muchos. Y en esa línea, pues yo creo que de la aportación de todo el abanico de colectivos, de entidades que están aquí representadas y de todas las personas que están implicadas en esta materia, pues va a salir un buen documento, un buen quinto plan local de salud, que nos va a permitir seguir desarrollando el camino emprendido y sobre todo, pues que a la cena sea un referente, como digo, en lo que es la formación de su población en esta materia y sobre todo en el aprovechamiento de las oportunidades que nos brindan los recursos y el enclave privilegiado en el que vivimos. La actividad más inmediata que nos ofrecerá este plan será este viernes con motivo del Día Mundial de la Dislexia, con una conferencia a cargo de Elena Miranda a las 20 horas en el Salón de Actos Municipal.